Alguien me dijo que el destino es Es tu piel y mi piel, todo lo que está bien Y siento como el corazón no puede más Entraste en mi vida como un huracán Es tu ser que me hace ver Que afortunada soy por sentirme a ver Por eso ya no corras más Amor es presente, no pienses en mañana Y verás Amor es presente, no pienses en mañana La vida no va a esperar Si te amas de verdad, el tiempo está en tus manos Por eso no corras más El amor es presente, no pienses en mañana Como vino se fue y me hizo bien Aprender que en esta vida debo sufrir también Yo sé muy bien cuál es tu dolor Solo intenté sanar, te quise en libertad Todo te entregué De ti mi amor Agotado está este corazón Por eso ya no corras más Amor es presente, no pienses en mañana Mi vida Amor es presente, no pienses en mañana Si te amas de verdad, el tiempo está en tus manos Por eso no corras más El amor es presente, no pienses en mañana Adorado está mi corazón Adorado está mi corazón De tanto amor, tanto amor, tanto amor Dime que sí, que soy más que un recuerdo en mí Por eso ya no corras más Amor es presente, no pienses en mañana Mi vida Amor es presente, no pienses en mañana La vida no va a esperar Si te amas de verdad, el tiempo está en tus manos Por eso no corras más El amor es presente, no pienses en mañana